A mi esposa, Janina, a mis hijos, Elías, Anabela y James, Santiago, que el Señor nos ha enviado con esta misión de compartir el Evangelio. Yo quiero compartir en esta noche una palabra, voy a mover rápido porque quiero darle tiempo a la administración. Quiero darle tiempo para que en esta noche el Señor Jesús sane enfermos, libere cautivos, para que el Señor Jesús traspase tu alma con la lanza de su amor por medio del Espíritu Santo. Yo quiero que Él me traspase una vez más en esta noche, que Él me hiera con su amor, que Él hiera mi alma. Y yo sé que el Espíritu Santo va a estar derramando su amor sobre los corazones. Y yo sé que ese amor va a transformar las vidas. Yo quiero hablarles en esta noche, porque yo sé que es la última noche del aniversario, que el Señor quiere enviarlos en el poder del Espíritu Santo. El Señor quiere no solamente que prediquen el Evangelio, sino que también Él quiere confirmar su palabra con señales, milagros y prodigios. El Señor quiere confirmar la predicación del Evangelio con señales. ¿Cuántos dicen amén? Si que tienes la Biblia, vamos a abrirla en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente, se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y todos decimos, ¡Amén! Dice la palabra que después de resucitar, Jesús apareció a sus discípulos y en primer lugar les reprochó dos cosas. Y yo creo que si Jesús apareciera a nosotros hoy en día, a muchos de nosotros, nos reprocharía estas dos cosas también. Porque estas dos cosas son las que impiden el mover sobrenatural de Dios en nuestras vidas y en la iglesia. En primer lugar les reprochó la incredulidad. La incredulidad es cuando Dios dice algo en su palabra y porque no vemos el resultado, dejamos de creer que es verdad. La incredulidad limita el poder de Dios en nuestras vidas. Porque todo lo sobrenatural se mueve por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe lo que activa lo sobrenatural de Dios. Y por eso cuando la incredulidad entra en nuestros corazones, dejamos de ver la manifestación sobrenatural de Dios en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Por eso el caminar con Cristo es un caminar de fe. No es un caminar de entendimiento. Es un caminar de creerle a Dios. Las cosas sobrenaturales no se pueden entender con la mente humana. No se pueden analizar. Y por eso muchas veces los más estudiados y los más entendidos son los que menos creen en lo sobrenatural de Dios. Por eso el Señor dijo que si queremos experimentar el reino de los cielos, tenemos que ser como niños creyentes. Si tu papá lo dijo, yo lo creo. Si tu papá dijo que Él sana a los enfermos, yo lo creo. Aunque no vea un milagro más en mi vida, yo voy a seguir creyendo hasta el día que me muera que mi Dios sana a los enfermos. Yo creo que a través del sacrificio de Jesús en la cruz hace dos mil años, a través de esa sangre que Él derramó sobre la tierra de Jerusalén. Hoy en día yo recibo el perdón de mis pecados y yo recibo la vida eterna. No lo entiendo, pero lo creo. Lo segundo que les reprochó al Señor fue su dureza de corazón. Esto es uno de los peligros más grandes de estar, de ser cristiano por mucho tiempo. Porque no es algo que sucede de un día para el otro. De a poquito nuestros corazones se comienzan a endurecer. Y ya no comienzas a sentir esa misma pasión. Comienzas a perder ese primer amor. Comienzas a perder esa sensibilidad al Espíritu Santo. Antes te quebrantabas en la presencia de Dios. Y de a poquito tu corazón se comienza a endurecer. Y de repente ya no caen esas lágrimas. Ya no te conmueves ante un milagro. Ya no te conmueves ante el derramamiento del amor de Dios. Ya no te conmueves ante su palabra. Ya comienzas a sentir, ya lo vi, ya lo escuché, ya lo sentí. Y sin darte cuenta, tu corazón se comienza a endurecer. Y Dios nunca se va a mover por medio de un corazón endurecido. Por eso es tan importante que mantengas tu corazón tierno, sensible, quebrantado en la presencia de Dios. Si tus ojos quieren ver lo sobrenatural de Dios. Cuando comienzas a sentir ese corazón endurecerse, cae de rodillas. Humíllate ante tu Dios. Y deja que el Espíritu Santo te quebrante una vez más. Que el Señor haga que esta odre se quebrante ante su presencia. Para que la fragancia de su Espíritu se manifieste a través de tu vida. Después el Señor les dijo, ir, ir por todo el mundo. El Señor dijo, ir. Nos dio un mandamiento de ir por todo el mundo. No tenemos que esperar por esa comisión. Él ya no las dio, ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado es salvo. El que no cree será condenado. En esta verdad, en esta verdad, depende la eternidad de tu alma. Y la eternidad del alma de cada persona sobre esta tierra. En el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios dice, cuando Jesús vino a este mundo, es poderoso. Dice la palabra del Señor, que la tierra de Cebulón, tierra de Neftalí, que estaba asentada en tinieblas. Y bajo la sombra de la muerte, dice cuando yo, dice la palabra, tierra de Cebulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, dio gran luz. Y a los asentados en región de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y dice la palabra, que Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El área de Cebulón, de Neftalí, dos tribus de Israel, se encontraban junto al mar de Galilea. Y dice la palabra, que la gente se encontraba asentada en tinieblas y asentada bajo la sombra de muerte. Así se encuentra toda persona sin Jesús. Se encuentra asentada en tinieblas. Asentada en falta de esperanza. Asentada en falta de paz. Asentada en falta de gozo. Asentada en tormento, en depresión, en angustia. Sin un mañana. Y asentada bajo la sombra de muerte. Todos los que estamos aquí estamos asentados, sentados bajo una sombra. Todos están sentados bajo una sombra. Y esa sombra es la sombra de muerte. Todos algún día vamos a encontrarnos con la muerte. No hay escapatoria. No hay ningún otro camino. Todos en algún momento de nuestras vidas nos vamos a encontrar con la muerte. No importa si eres rico o pobre. No importa de qué país eres, de qué cultura eres. No importa. Todos algún día vamos a morir. Y esta área de Galilea se encontraba el pueblo asentado en tinieblas y asentado bajo esta sombra de la muerte. Y de repente apareció Jesús. El unigénito Hijo de Dios. Con ojos llenos de amor. Con un corazón lleno de misericordia. Lleno de paz. Y comenzó a declarar este mensaje. Decirles el tiempo se ha cumplido. Tu día ha llegado. Y si Jesús en esta noche estuviera aquí. Él también te diría. Se ha cumplido tu tiempo. Hoy es tu día. Con ojos llenos de amor. Él te diría. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. En esta noche tú puedes experimentar la realidad del reino de los cielos en tu vida. Justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. Jesús te dice en esta noche. Mi reino, mi presencia se ha acercado a tu vida. Y solamente en mi reino, en mi espíritu vas a poder experimentar estas tres cosas. Que no las vas a encontrar en este mundo. Le puedes dar vueltas y vueltas a la tierra y no las vas a encontrar. Justicia. Justificación. El perdón de los pecados. El tener la libertad. El tener la paz. La confianza de saber en tu corazón que todos tus pecados han sido lavados y perdonados. El ser libre de toda culpabilidad, de toda condenación. El saber que eres justificado por la fe en Cristo Jesús. La religión no te puede dar esa certeza. No hay religión en esta tierra que te pueda asegurar la salvación. Todas las religiones en esta tierra te van a poner condiciones a tu salvación. Pero el Espíritu Santo cuando viene a tu corazón. Él te da testimonio que eres justo ante los ojos de Dios. Que eres justificado por la fe. Que eres hijo e hija de Dios. Esa certeza solamente la encuentras en el Espíritu Santo. Fuera de su presencia hay condenación, culpabilidad, depresión, incertidumbre. En su presencia hay certeza de salvación. Hay certeza del perdón de los pecados. En su presencia hay gozo. En su presencia hay paz. Tres cosas que no las vas a encontrar en el dinero, en el alcohol, en tu familia, en tu religión. Tres cosas que solamente las vas a encontrar en la presencia del Espíritu Santo. Esas son las buenas noticias. Jesús te decía, tú puedes tener la certeza de la salvación. Tú puedes tener paz en tu corazón y gozo en tu alma. En esta noche tú te puedes ir de este lugar con la certeza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú te puedes ir de este lugar con paz en tu corazón y con gozo en tu alma. Jesús le decía, hay dos condiciones. Es como si hubiera una puerta con dos llaves. Y si tú quieres entrar al reino de los cielos, si tú quieres ver el reino de los cielos, Jesús decía, arrepentíos y creer en el Evangelio. En primer lugar, tienes que tomar la decisión de arrepentirte de tus pecados. Tomar una decisión de cambiar, de abandonar tus malos caminos, de dejar lo que este mundo te ofrece, de abandonar el pecado y de creer las buenas noticias. Que Jesús se hizo hombre, caminó una vida perfecta en esta tierra. Y por amor, y solo por amor a ti, se entregó a sí mismo y cargó sobre sí mismo en la cruz tu pecado, tu maldición. Él pagó el precio para que tú puedas recibir como un regalo totalmente gratuito la salvación, el perdón, la vida eterna, la paz, el gozo, la presencia de su Espíritu Santo. No lo puedes ganar por tus buenas obras, lo tienes que creer y recibir por la fe. El reino de los cielos viene a morar dentro de tu corazón, por medio de su Espíritu Santo. Tú te puedes ir de este lugar en esta noche, con el reino de los cielos en tu corazón. Te puedes ir de este lugar con la presencia de Dios llenando tu alma de gozo y de paz. Te puedes ir de este lugar libre de toda condenación, de toda culpabilidad, de las cosas que han sucedido y has hecho en tu pasado. Te puedes ir con la certeza de que has sido perdonado. Jesús predicaba este evangelio y después comenzaba a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Comenzaba a sanar los paralíticos, los ciegos, los sordos, todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Eran sanos a causa de la manifestación del reino de los cielos. Dios, el reino de los cielos, se había acercado a Galilea. El año pasado estuve en Galilea y fuimos, estamos grabando una nueva serie de televisión. Ya hicimos una sobre el Espíritu Santo, ahora estamos haciendo una sobre los milagros de Jesús. Entonces fuimos a todos los pueblos donde Jesús hizo milagros. Y desde esos pueblos, hoy en día son ruinas, comenzamos a compartir acerca de los milagros de Jesús. Con la idea es que la gente pueda ver los lugares donde Jesús sanó a los enfermos hace dos mil años. No solamente me escuchen la historia, sino que también lo vean. Y que puedan ver como Jesús sigue sanando enfermos hoy en día, para que puedan tener fe, para creer por su sanidad. Y que puedan creer que Jesús está vivo porque Él no ha cambiado y recibir el regalo y el milagro más grande que es la salvación. Amén. Estábamos en la ciudad de Corazín, junto al mar de Galilea. Y están todas las ruinas y está la sinagoga donde predicó Jesús. Entonces yo entré a la sinagoga en el mismo lugar donde predicó Jesús. Y pusimos las cámaras y comencé a compartir acerca de los milagros que Jesús había hecho ahí en Galilea. Y de repente se acercan dos jóvenes judías y se sientan en la sinagoga y comienzan a escuchar mientras yo le hablo a la cámara. Entonces yo con un ojo tenía en ella y otro con la cámara. Entonces yo le predicaba a la cámara, pero al mismo tiempo yo le estaba predicando a ellas dos que estaban sentadas, escuchando el mensaje. Y les comienzo a hablar acerca de Jesús, acerca del reino de los cielos, acerca de los milagros, y estoy grabando y predicando con todo mi corazón. Y hacía mucho calor en el sol. Y de repente terminamos la grabación y se acercan estas dos muchachas y me dicen, ¿por qué estás hablando de Jesús en una sinagoga judía? Nosotros los judíos no creemos en Jesús. Y es más, me dijo ella, Jesús maldijo esta ciudad, Corazín. Jesús, digo que esta ciudad se iba a ir al infierno. Yo la miré a los ojos y yo le dije, Jesús no maldijo esta ciudad. Jesús vino a bendecir a esta ciudad. Jesús vino con buenas noticias a esta ciudad. Jesús sanó los enfermos de esta ciudad. Jesús hizo milagros sorprendentes en esta ciudad. Le dio vista a los ciegos, abrió los oídos de los sordos. En esta ciudad Jesús vino a traer las buenas noticias de salvación y del reino de los cielos. Pero los judíos recibieron los milagros, pero rechazaron. Y no se arrepintieron de sus pecados. Por cuanto no se arrepintieron de sus pecados, Jesús les dijo que iban a ser condenados. Jesús vino con la verdad. Jesús vino con la verdad. Y le estaba diciendo, los milagros no te van a salvar. Los prodigios no te van a salvar. Tú puedes ser ciego y recibir la vista, pero si no te arrepientes vas a ser condenado. Jesús le dijo, yo vino a traer buenas noticias, pero los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y miré a estas dos jóvenes. Y les dije, el mismo mensaje que Jesús predicó aquí hace dos mil años. Está predicándotelo a ti en esta día. ¿Quieren arrepentirse y creer estas buenas noticias? ¿Creer que Jesús pagó por tu deuda en la cruz? ¿Recibir este regalo? Y las dos muchachas me miraron a los ojos y me dijeron, no. No queremos. Hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue rechazando a Jesús como Mesías. Pero nosotros en este lugar no lo rechazamos. Nosotros lo creemos que Él es el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que en los últimos días, Dios va a derramar su espíritu sobre su pueblo de Israel. Y ellos van a ver a quien atravesaron. Y dice la palabra que van a llorar como aquel que pierde a su hijo unigénito. El Espíritu Santo va a venir y va a abrir los ojos de los judíos. Y ellos van a ver que Jesucristo es el Mesías. Que Jesucristo es el Rey. Él es Señor. Y cuando eso suceda, prepárense. Porque su venida se acerca y vamos a ver el ayuramiento más grande que ha tocado a toda esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dio este mensaje de ir y predicar el Evangelio. Y después dijo que va a haber señales que van a seguir la predicación del Evangelio. Señales que testifican de la manifestación del Espíritu en un lugar. Que el reino de los cielos se ha manifestado en ese lugar. En primer lugar dijo en mi nombre echarán fuera demonios. Dios delegó sobre su iglesia, sobre ti, sobre mí, poder y autoridad para destruir las obras de Satanás. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? En su nombre tú tienes poder y autoridad de echar fuera demonios. Es tu llamado el destruir las obras de Satanás. Los doctores no lo van a hacer. Los psicólogos y los psiquiatras no lo van a hacer. Es nuestra responsabilidad traer libertad al cautivo. Traer libertad a los atormentados. Echar fuera todo espíritu de enfermedad, de angustia, de temor, de depresión. Es nuestra responsabilidad el destruir las obras de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Si usted va al médico, si un endemoniado va al médico le van a dar pastillas. Pero no le van a dar libertad. Solamente Cristo puede traer libertad. Y quien al hijo liberare, será verdaderamente libre. Hay enfermedades que también son causadas por demonios. Jesús echaba fuera al espíritu sordo y mudo. Y el sordo escuchaba y hablaba al mudo. Echaba un espíritu de ceguera y los ciegos veían. Había una mujer que estaba encorvada y echó fuera al espíritu de enfermedad. Y esta mujer se enderezó. No todas las enfermedades, pero hay enfermedades que son a causa de espíritus malignos. Conforme a lo que dice la Biblia, no a lo que digo yo. Los doctores no lo van a reconocer. Si esta mujer encorvada va al doctor, le van a decir, usted necesita una cirugía y la van a operar. Pero no la van a liberar. Porque no creen en el mundo espiritual. Pero existe un mundo espiritual. Existe un diablo malo que viene a matar, robar y destruir. Y existe un Dios bueno que viene a dar vida y vida en abundancia. No confundas. Todo lo malo proviene del diablo. Todo lo bueno proviene de Dios. La enfermedad no proviene de Dios, proviene del infierno. Y Dios te dio poder y autoridad para destruir las obras de Satanás en su nombre. Jesús le dijo, no solamente eso, sino que hablarán nuevas lenguas. Cuando yo tuve el encuentro con el Espíritu Santo, yo nunca había escuchado acerca de hablar nuevas lenguas. Y yo comencé a escuchar gente hablando todos estos idiomas raros. Y yo digo, ¿qué es eso? Y me mostraron en la Biblia que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Dice 1 Corintios 14.4. Dice la palabra que las lenguas son una señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Dice la palabra que el que ora en lenguas conforme a la voluntad de Dios intercede. Dice la palabra que tú puedes adorar a Dios con tu entendimiento. Pero llega un momento que tus palabras no alcanzan para describir la santidad, la hermosura, la bondad, la benignidad, la misericordia de tu Dios. Y es ahí cuando tú puedes adorarle con lenguas angelicales. Y yo dije, yo quiero eso. Porque sé que todo lo bueno proviene de Dios. Y si es un don de Dios, es bueno, es para tu edificación. Y comencé a pedirle a Dios que me dé el don de lenguas. Y oraban, y oraban, pero nada sucedía. En un momento fui a una reunión. Y el pastor hizo el llamado a todos los que quieren recibir el don de lenguas. Y yo salí corriendo y pasé al frente. Y cuando miro solamente había pasado un ancianito y yo. Solamente dos. Entonces el pastor se puso enfrente de nosotros. Puso una mano sobre él y una mano sobre mí. Y comenzó a orar el pastor. Y dijo, ahora en el nombre de Jesús comiencen y reciban el don de hablar en lenguas. Yo comencé a orar, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me llenes de tu espíritu. Yo quiero adorarte con mi entendimiento y también quiero adorarte con mi espíritu. Señor, yo quiero edificarme a mí mismo al orar en lenguas. Señor, yo quiero orar conforme a tu voluntad. Y estoy orando y de repente comienzo a escuchar al ancianito al lado mío. Con todas sus fuerzas clamando a Dios. Con todas sus fuerzas orando. Tan fuerte estaba orando que me distrajo. Entonces yo dejé de orar y abrí un ojo y lo comencé a mirar. Y decía, wow, este ancianito tiene fuerza. Qué pasión en su corazón. Y yo lo estoy mirando y delante de mis ojos ese idioma cambia. Y comienza a hablar en nuevas lenguas. Sobrenatural, maravilloso, celestial. Cuando yo vi eso, yo me sorprendí. Dije, wow. Y el pastor dijo, en el nombre de Jesús, amén, vuelvan a sus asientos. Y yo me volví sin recibir. Pero con una lección. El que quiere dones tiene que anhelarlos. Tienes que desearlo. Tienes que pedirlo. Tienes que buscarlo. Si tú dices, Señor, si tú me lo quieres dar, me lo puedes dar. Si no, no, así no lo recibes. La palabra de Dios dice que tenemos que anhelar los dones del Espíritu. Volví después de mi encuentro con el Espíritu Santo y fui a hablar con un amigo mío que es católico. Éramos amigos en la preparatoria, en la secundaria. Entonces yo fui y le compartí mi experiencia. Y él me dijo, yo también quiero ser lleno del Espíritu Santo. Entonces fuimos a mi casa, comenzamos a orar. El fuego del Espíritu Santo cayó sobre él. Él cayó en el sillón y comenzó a ser electrocutado por el Espíritu Santo. Yo lo miraba y él gritaba, electrocutame, Señor. Su vida fue transformada. Todas las noches se le comenzó a aparecer Jesús en sueños. Y todas las noches se levantaba con una enseñanza nueva de Jesús, mostrándole la verdad. Él fue y le contó a su hermana. Y su hermana dijo, yo también quiero eso, pero no quiero ir a la iglesia. Yo le dije, no hay problema, no tienes que venir a la iglesia. La iglesia va a ir a donde vos estás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fuimos al departamento donde ella vivía. Y nos pusimos a orar. Y cayó el fuego del Espíritu Santo y los dos cayeron al suelo. Yo caí sobre un sillón y estaba ahí tirado cuando de repente comencé a sentir un río de mi interior. Y comencé a cantar en nuevas lenguas. Y yo no sé cantar, pero yo me escuchaba a mí mismo y yo decía, wow, esto suena lindo. Era un lenguaje angelical y yo sentía una conexión de mi corazón al corazón de Dios. Que fluía un río de adoración de lo más profundo de mi espíritu hacia lo más profundo del corazón de Dios. Ese es el don de hablar nuevas lenguas. Y en esta noche Jesús te lo quiere dar a ti. Si tú lo deseas, si tú lo anhelas, si tú le pides, si tú lo buscas, hablarás nuevas lenguas. Esta señal se irá a los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Pues dijo Jesús, tomarán en las manos serpientes y si se bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Hay protección sobrenatural sobre tu vida. Yo podría estar aquí contándoles toda la noche historias de protección sobrenatural de Dios. Especialmente cuando viajamos a unos países y nos ponen algo para comer que nunca hemos visto en nuestra vida. Tú lo bendices y te lo comes y no te enfermas. Impresionante. Por último dice la palabra, sobre las manos pondrán, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Levanta tus dos manos al cielo y di conmigo, esta señal me seguirá a mí porque yo lo creo. Sobre los enfermos pondré mis manos y sanarán, y sanarán, y sanarán. Esta señal te seguirá a ti porque tú lo crees. La semana pasada fuimos a almorzar con los padres del equipo de fútbol de mi hijo. Hacía tres meses, uno de los padres jugando al fútbol, se cayó, se destrozó todos los ligamentos. Fue al médico, le dijo, no hay cura, tenemos que hacer una cirugía. La única forma que puede ser sano es por medio de una cirugía, le dijeron. Y él tardó tres meses con dolor tomando pastillas todos los días porque no aguantaba el dolor y no quería hacerse la cirugía. Terminamos de almorzar, salimos afuera, yo le dije, ¿puedo orar por tu hombro? Me dijo, sí, simplemente puse mi mano y dije, en el nombre de Jesús, lloro para que sean tus ligamentos, sean sanos, para que tu hombro sea sano. En el nombre de Jesús, amén. Y cada uno nos fuimos. Al otro día recibo un texto de él, un mensaje. No lo puedo creer, estoy completamente sano, no tengo nada de dolor en mi hombro, me dice. Me dice, por favor, necesito hablar con vos, necesito hablar con vos, me decía. Y bueno, en la práctica de fútbol nos juntamos, nos juntamos el vino y me dijo, no lo podés creer lo que me pasó, vos oraste por mí. Me subí al carro, paré en el semáforo y de repente una punzada de dolor en mi hombro y comencé a sentir crack, 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 crack. Paró el dolor, se puso en verde, manejé hasta el próximo semáforo que se puso en rojo, otra punzada del otro lado, no podía mover, crack, 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 sentí adentro. Está completamente sano, dice, no siento más dolor, no siento más dolor. Yo dije, Jesucristo te sanó, Jesucristo te sanó, a él sea la gloria. Esta señal seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ponte de pie ahí donde tú estás, ponte de pie. Mi hija.